Mundo Automotor La salida nuestra acá con vos, realmente no hemos dado abasto, ha sido las 11 de la noche y estábamos trabajando. Bueno, te regalamos trabajo. Es muy bueno. Así que, no obstante, todas las consultas que tengamos, ahí está el número abajo de la pantalla, la estamos contestando y estamos yendo al domicilio. Que tengan paciencia. No, no, seguro, pero vamos combinando los horarios. Sí, les recuerdo, les recuerdo a los que no vieron el programa de la mujer ayer, que nosotros estamos adaptando la cuota que pueda pagar el cliente, del bolsillo del cliente, se la estamos adaptando para que él pueda sacar sus cero kilómetros. Bien. Eso es importante saberlo, adaptamos la cuota al bolsillo del cliente. Claro, porque a veces uno va a querer comprar un coche y ¿qué le pasa? No, la cuota no la puedo pagar. Claro. Bueno, la diferencia con nosotros es esta. Por un lado, le decimos, bueno, ¿cuánto puede pagar? Bien. Y nosotros le adaptamos el plan al bolsillo de él. Fundamental. Fundamental eso. Bien. Por otro lado, es llave por llave. Bien. Es decir, nosotros ayer, te cito el caso de ayer, en mal abrigo, entregamos una partner y el cliente que tenía su focus, que lo entregaba en parte de pago, le dimos la llave de la partner y él nos dio la llave del focus. O sea, no se queda a pata nunca. 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 Entonces son, a ver, son cosas que hay que destacarla porque hay otros sistemas de venta, en planes en cuota, que no se da a esta situación. Bien. Bueno, entonces, en pesos, fijas y multimarca. O sea, no te decimos a vos, usted tiene que comprar un FIA. No. A mí me gusta el peollo. Bueno, listo. ¿Cuál peollo? Este modelo. Perfecto. Multimarca. Ya saben, ¿eh? Ahí tienen el número de teléfono, ustedes llaman, quien los atiende es Alcides, de cualquier manera pueden mandar un mensaje de texto. Llamame, quiero saber sobre los autos. Lo que necesites es multimarca, es mundo automotor. Exacto. Y obviamente, Fabio, hoy que se había comprometido venir, no vino. ¿Qué le pasó a pedir al flaco? Fabio, me tiró la pelota a mí. Pero como vos tampoco no querés esto, bueno, Fabio te manda esto. Bueno, a ver, a ver. Lo vas a tener que recibir en cámara. Bueno, lo vamos a recibir acá en cámara. Son los Fajores Córdobes. Al Fajores Córdobes, y le agradecemos a Fabio, te agradecemos a vos, Alcides. No, por favor. Gracias por venir. Gracias a vos. Nos estamos viendo. Estamos trabajando en la zona. Creíamos que esta noche terminamos, pero me parece que nos vamos a tener que ver mañana también. Bueno, ya saben. Gracias a vos. Vamos a una pausita cortita. Cortita que ya estamos en el cierre con las chicas, ¿eh? Ya estamos con el cierre de los carnavales de las garzas. No, ya estamos con el cierre de los carnavales de las garzas. No, ya estamos con el cierre de los carnavales de las garzas.